Hemos venido trabajando en extender una hora adicional en todas las estaciones de servicio por dos semanas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las estaciones, por ejemplo, que hablen de 6 de la mañana a 9 de la noche, están abriendo de 6 de la mañana a 10 de la noche. También hemos venido trabajando en poder abrir los domingos. Hemos visto que los domingos de 8 de la mañana a mediodía sí se presentan bastantes personas a hacer la inspección vehicular con su debida cita, pero después del mediodía, 1 de la tarde, las personas ya no llegan a hacer mucho la inspección vehicular. Entonces, estamos tratando de colocar la mayor cantidad de recursos posibles para de 8 de la mañana a 1 de la tarde, lleguen las personas a hacer su inspección vehicular. Adicionalmente a esto, lastimosamente hemos visto que tenemos casi más de un 30% no show. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que sacan su cita de inspección vehicular y no se presentan. Por lo cual, invitamos a las personas a que si tienen que cancelar la cita o modificar la cita, háganlo para que dejen el espacio libre para que, por favor, las personas que sí necesitan hacer la inspección vehicular tengan ese espacio libre. Adicionalmente a esto, también estamos trabajando tanto con nuestro centro de llamadas como con nuestra página, inyectándole más recursos para que trabaje de la manera más eficiente posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!